Negociar es clave para no solo como líderes, sino para nuestra familia, para todo lo que hagamos. Saber negociar es clave. Y acá te traigo este libro, Romper la Barrel, no. Chris Boss, esta persona empezó el FBI acá justo en Pittsburgh, Pensilvania. Empezó a trabajar para el FBI acá en Pittsburgh y ahora se ha convertido y es uno de los mejores negociadores a nivel mundial. Te recomiendo que lo veas. Vamos a charlar sobre este libro. Te voy a dar las ideas más importantes que debes seguir de este libro. Nos da una forma de obtener lo que el otro está pensando. Como negociador, la parte de rehenes cuenta esta historia que te muestro acá, la cuenta acá en el libro, de cómo el robo a un banco en 1993. Bueno, espectacular. Te digo, no quiero ir en detalles, él está acá, pero utilizando empatía, entendiendo a la otra persona, sabiendo escuchar a la otra persona para que él nos escuche a nosotros. Él trabaja con eso, hace mucho espejo. El espejo es el mirror que le dicen acá, donde repite un par de palabras para que la persona se siga extendiendo, siga dando su punto de vista. No te olvides, esto es un sistema brillante y vamos a verlo en detalle. La primera parte que te quiero dar es esto, los negociadores, también comienza con esa mentalidad de descubrir, entender al otro. Es como yo siempre digo, tenemos que entender para ser entendidos. En mi libro, nunca temas negociar, ahí lo explico, porque si nosotros no transformamos ese momento para estar con él, para que la persona se sienta a gusto, no nos va a decir nada. Y lo mejor que podemos hacer, la mejor forma de trabajar, realmente es conseguir justamente el tiempo, es el mejor amigo de un negociador. Y ahí es donde él explica durante su libro, donde no, vamos rápido pero no deprisa, no nos aceleremos, escuchemos más, descubramos bien lo que quiere. Y él habla de una despacio, con calma, suavidad, habla de la voz FM, FM voz, la FM nocturna, donde la persona habla claramente. Entonces, te recomiendo que en todas tus negociaciones preste atención a eso, a no dar soluciones rápidas, a no querer llegar a esa solución, llegar a esa parte, sino que tenemos que ofrecer soluciones y tenemos que descubrir bien lo que quiere. Nunca sabemos a dónde vamos a terminar, pero es el proceso lo más importante, no es sólo el resultado. La gente que se focaliza en resultados es gente que le da mucha ansiedad porque si el resultado no está siendo favorable, los sentimientos, los feelings, pueden enturbear la relación. Tenemos que trabajar en el proceso nuestro, tenemos que descubrir. Fíjate como él nos habla, que en lugar de pensar en lo que yo voy a decir, tengo que pensar en la contraparte, tengo que trabajar, tengo que hacer ese enfoque en la contraparte, abarcar todo lo que el otro quiere decir, tengo que investigar en el otro. Él siempre, él hasta habla de prepararse poco, porque durante la negociación tenemos esa interacción, tenemos que trabajar en esa interacción, de estar bien presente con ellos. Mirá, nosotros hace años, yo hace mucho, mucho que vengo utilizando muchos de los conceptos de este libro y realmente es brillante. Es más, el libro mío, el año pasado, yo creo que una de las ventajas por la cual fue Amazon Best Seller, fue justamente por eso, fue justamente por el acercamiento a pensar en que la contraparte es la persona más importante en la negociación. Esto también viene de Stuart Diamond, profesor de Wharton, es hace años que viene desarrollando este tema, pero en este libro ahí se explica bien cómo él pone a los rehenes, los hace sentir bien, ¿para qué? Para obtener información, para captar lo que ellos quieren. Fíjate en esto, establecer una relación es como subir una escalera. Cada peldaño lo acerca a generar confianza, a influir en el comportamiento, estamos tratando de eso. Él se mantiene un poco alejado a buscar el sí, el sí, el sí. Él cree que, ¿no es cierto?, lo que tenemos que buscar es justamente cuando la persona dice eso es correcto. Y para eso habla, ¿no es cierto?, de utilizar pausas efectivas, dejar hablar y dejar que el otro, ¿no es cierto?, llene los silencios. Los silencios son algo muy importante en toda negociación y muchas veces cometemos el error de hacer una pregunta, hay silencio y en vez de dejar que aparezca el descubrimiento de lo que la otra persona está pensando, interrumpimos, interrumpimos y hacemos otra pregunta que es mucho más específica y eso nos limita conocer. O sea, tenemos que utilizar motivadores mínimos donde hacemos que la persona siga hablando, demuestre, ¿no es cierto?, demuestra siempre que estás interesado, que tenés frases cortas como, sí, ajá, mira vos, ok, ¿qué más?, ¿qué más?, decime vos. Esos motivadores mínimos ayudan a que la persona se dé cuenta que estamos prestando atención y que estamos haciendo, estamos descubriendo. No te olvides de eso, ¿no es cierto?, es como un profesor de la Universidad de Harvard, Max Batherman, él dice, todo negociador tiene que ser una persona que explora continuamente, ¿no?, explorar qué pasa. Después habla de los reflejos, repetir lo que acaba de decir la otra persona, ¿no?, reflejo, repito la última palabra como el espejo, como el mirror, repito una palabra, ajá, la persona dice, sí, nosotros vamos a ir a, vamos a ir vendiendo todos estos productos, todos los productos, sí, sí, la línea de productos, entonces busco, busco que la persona vea que al repetir algo simple, dos o tres palabras, sabe que yo lo estoy escuchando y eso es lo más importante para la otra persona. El etiquetado es proporcionar una palabra que describa el sentimiento detrás de la declaración de la persona, cuando me dice algo, lo etiqueto, digo, ah, mira esto, ah, mira, para ayudar a la persona que entiende que yo estoy siguiendo, porque no te olvides, eso influye al comportamiento. El comportamiento mío, este, se da mucho mejor cuando me doy cuenta que alguien me sigue, este, el otro tema es parafrasear, repita su propia palabra, lo que dijo la otra persona, entonces empezamos a parafrasear, empezamos a repetir y eso ayuda a la persona a sentirse más cómoda, es como el reflejo y todo este tipo de cosas son justamente peldaños que nos hace que la persona hable. Resumir, resumimos el último, los puntos de que la contraparte para identificar emociones, identificar a dónde está, cómo lo está expresando, esto, esto es clave en toda negociación, no te olvides de seguir estos pasos, son simples, pero maravillosos porque hace hablar, hace que la contraparte hable y lo que nosotros queremos es que hable con confianza, se sienta cómoda hablando y avancemos, avancemos en este tema. Fíjate acá, cuando la persona nos dice no o no, eso es lo correcto, él habla en su libro, habla de Chris, habla que es muy importante no estar siempre buscando el sí, el sí, el sí, y dice hay un poder enorme en el no, el no para la gente dice bueno todavía no estoy listo para aceptar esto, pero tenemos que trabajar en eso y el no le da el control, le da la confianza, lo que buscamos es eso es lo correcto, eso es lo que quiero y eso a eso se llega, se llega, tenemos que avanzar, tenemos que hacer que la persona se sienta cómoda, pone muchísimo, muchísimo énfasis en el no, porque se da que muchas veces estamos buscando el sí, viste hay esas técnicas de vendedores que te hacen decir que sí varias veces pensando que vas a decir que sí al momento en que ellos te hagan la propuesta, pero eso es contraproducente porque la persona que dice mucho que sí no tiene control sobre lo que está diciendo, lo que está haciendo, entonces vos no necesitas un trato de ese tipo donde la persona después rompe el trato, tenemos que dejar que la persona se sienta cómoda diciendo no porque está en control, si quieres más vídeos sobre esto, más explicación, sí te recomiendo que entres a nuestro canal de YouTube y te hagas, hay más de 800 vídeos para aprender todo este tipo, es únicamente sobre negociación, negociación, persuasión e influencia, te recomiendo que te suscribas, está acá abajo, vas a ver, hay varios vídeos más sobre este libro, pero bueno, sigamos, esta regla, y la utiliza muchísimo, muchas veces le damos importancia a lo verbal, todo es lo verbal, pero vos fíjate, esta regla 7, 38, 55, lo verbal, las palabras es el 7%, la voz, el tono, la entonación, el 38%, el lenguaje corporal, los gestos, la postura, la mirada, el 55%, ahora nos damos cuenta que por ahí nos focalizamos mucho en lo que vamos a decir, pero nos damos cuenta que nuestra entonación, que nuestro cuerpo, en la forma en que lo decimos, en la forma en que actuamos, eso va a ir trabajando mucho más, entonces como negociadores eficaces, necesitamos prestar más atención a esto, esto nos va a llevar al éxito, tenemos que descubrir, tenemos que darnos cuenta, y desgraciadamente mucha gente no se da cuenta todavía que el tono de voz, por ahí no es lo que digo, sino cómo lo digo, cómo lo digo, tengo que tratar de conectar empáticamente, mi libro nunca tema es negociar, hay desarrollo muchísimo la parte de empatía que Chris empezó a elaborar, desarrollo más porque descubrir cómo el otro se siente y cómo yo puedo comprender, me va a ayudar a entender cuáles son los movimientos de él, y eso es lo que yo quiero descubrir, cuáles son los movimientos, porque toda negociación es un camino de dos vías, entonces la forma en que yo puedo descubrir cuáles pueden ser esos movimientos, me va a ayudar a mí a avanzar y a obtener un acuerdo donde el otro diga, eso es lo que yo quiero, eso es lo correcto, o no, y ahí tenemos que trabajar, tenemos que buscar eso, entonces no nos olvidemos, este 55% es clave, gestos, posturas, las miradas, tenemos que prestar, y por lo general todo el mundo se focaliza ahí, todos los martes quiero invitarte, todos los martes te invito acá en el Instituto de Negociación, tenés gratis una hora y media de masterclass que damos, nos reunimos gente de todo el mundo, a tratar y discutir los libros más importantes, los bestsellers, libros como este, Negociación, todos libros, present, el arte, este de la Universidad de Harvard, obviamente vimos, pronto, prontito, prontito estamos viendo este libro, Real Negociación, son todos libros nuevos, te invito a que te suscribas, porque te va a ayudar, y están muchos de estos, la mayoría de los masterclass, están acá en YouTube, sigamos con esta regla, te quiero dar quién le hizo, Albert, profesor de California, un psicólogo, y él se hizo muy muy conocido por esta regla, es realmente fantástica, presta atención con quién trabajas, con cómo lo haces, y te vas a dar cuenta de que realmente ellos son los que más nos hacen decidir, que esos movimientos, esa postura, ese tono de voz, esos son los indicios que me hacen ir o no al acuerdo, no nos olvidemos, en este libro de Daniel Kahneman, acá en este libro hemos aprendido muchísimo, que la gente no decide por una cuestión racional, la gente decide más por la parte emocional, y después justifica con la parte irracional, y Chris Bosch lo explica, lo pone al principio de su libro, lo va desarrollando, lo que Think Fast Slow nos ha ayudado muchísimo a dar cuenta, nunca te olvides que la contraparte va a actuar, y va a decidir muchísimo por sus emociones, las emociones son las que más van a influenciar en lo que nos está pasando, por eso, este libro está escrito por un negociador, y nos enseña realmente esas excelentes tácticas, te lo recomiendo, sí o sí, tenés que leerlo, también te recomiendo mi libro, nunca temas negociar, porque saco y muestro las partes más importantes que este libro tiene, algunas reseñas, este libro, fíjate Pink es un autor espectacular, lo que nos dice, nosotros este libro, destaca la importancia de la inteligencia emocional, sin sacrificar la necesidad de conseguir acuerdos, brillante, puedes leer el resto, José Navarro es del FBI también, dice, sus técnicas funcionan tanto como para los negocios, como para la vida cotidiana, fíjate acá un CEO que dice, esta es una lectura obligada para mis empleados, por eso, te recomiendo que lo leas, este libro, este libro ayuda y trae una recopilación de un montón de cosas que realmente nos hace valorar, por qué, por qué él estuvo en la práctica, y eso es lo que yo valoro tanto de este libro, y te voy a hacer referencia a otras universidades, otras cosas, como para que tengas ideas, realmente tenés que valorar este libro, lo mismo con Nunca temas negociar, el Nunca temas negociar está en Amazon, lo podés conseguir en Amazon, te va a servir, y yo te digo una cosa, cada vez que yo hablo y veo un libro bueno como esto, lo vas a ver acá, hago las marcas, te muestro dónde tenés que ir, cuál sería la parte que tenés que indagar más, la verdad es que a la gente que le gusta este tema, sabe que tiene que hacerse mejor, y uno ve que uno se hace, que uno empieza a aprender, esto se hace una bola de nieve, uno empieza a aprender más, 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 y es muy, muy útil, él habla del no, y él dice, el no es algo que tenemos que dejar que nuestro contraparte lo diga, y qué es lo que nos pasa siempre, cuando alguien nos dice que no, cómo nos sentimos, nos sentimos mal, nos sentimos, oh, ese no me gusta, qué pasa, pero no, él habla de que el no es algo bueno, es algo que yo tengo que buscar ese no, cuando la persona me diga que no, no quiere decir que no quiere, quiere decir que es como que toma en control, lo que está diciendo es, para ver, nos ordenemos, tenemos que tener control acá, eso es lo que tenemos que buscar, buscar, busquemos la habilidad de mantener el control, entonces, qué es lo que inteligentemente tenés que hacer, tenés que darle el control a tu contraparte, tenés que dejar que tu contraparte diga y hable de ese no, que diga, no, no, a ver Pablo, pará, no, 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 déjamelo pensar, no, entonces, ese no, si bien a mí me afecta, no nos tiene que afectar, tenemos que estar, ok, ok, vamos, sigámoslo pensando, sigámoslo estudiando, acuérdate de eso, el no, no es algo malo, y lo que yo tengo que buscar no es el sí, él habla, no es ese sí, lo que yo tengo que buscar, eso es lo correcto, eso es lo que él busca, ¿por qué? porque muchas veces decimos, sí, 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 Pablo, mándame el documento, sí, sí, Esteban, mándame, mándame las cosas, ese sí no dice nada, lo que dice es cuando digo, eso es lo correcto, eso es lo que yo quiero, Pablo, mándame el documento, eso es lo que quiero, eso es lo correcto, entonces, hay una gran diferencia entre el no, ¿no es cierto?, que ese no me lleva a que yo pueda interpretar, pueda estudiar, bien, ese es el punto número uno, el punto número dos es el tema de que todo negociador está explorando, está descubriendo, él habla de que, ¿no es cierto?, hasta le hace hincapié que no se prepara mucho, cosa que yo estoy tan de acuerdo en la parte de negocios, en la parte de familia, y la preparación, invertir tiempo en preparación te ayuda, pero él dice, ah, bueno, pero muchas veces no nos preparamos, y ese es el punto de él, y me parece muy válido y muy bueno, pero entendamos esto, dice, tenemos que ir a descubrir, siempre el mejor negociador es aquel que va y descubre al otro, que va y sabe, que va, y, ¿cómo lo hago yo?, ¿por qué yo en mi libro, Nunca temas negociar, te hablo de, el otro es el héroe?, porque pensando que el otro es el héroe, utilizo la empatía para descubrir, para entender, para saber, para que mi subconsciente esté tranquilo, y yo pueda comprender más sobre vos, eso es clave, y él lo dice una y otra vez, yo tengo que ir a descubrir al otro, a entender, utilizar la empatía estratégicamente, para poder comprender qué es lo que quiere, cómo se siente, todos esos detalles, que me van a ayudar a mí a ser un mejor negociador, me van a ayudar a mí a dar una mejor propuesta, me van a ayudar a mí a avanzar, me van a darme cuenta, si este negocio me sirve o no me sirve, imagínate que estás negociando, como Chris Boss, no te podés preparar mucho, para ir a una negociación con rehenes, el que dice, cuando vas ahí, cuando estás en la negociación, lo que vos haces es descubrir, descubrir al otro, es fantástico este ejemplo, es fantástico entender eso, en mi libro, Nunca temas negociar, que lo podés conseguir en Amazon, yo lo explico una y otra vez, cometemos un error, en no darle la importancia que tiene, la contraparte, en creer que lo más importante, es que yo diga lo que yo quiero hacer, o lo que yo estoy buscando, para nada, lo más importante, es descubrir a la contraparte, entender, buscar, cómo yo puedo satisfacer, los intereses de ellos, y en base a eso, yo voy a satisfacer, mis intereses, por eso, toma nota, de esto, es muy importante, te voy a dar un tercero, que te va a encantar, es la regla del, 7, 38, 38, 55, toma nota, 7, 38, 55, esta es una regla, de un profesor, de la Universidad de California, Los Ángeles, donde, él dice, la gente cree, y estamos todos estancados, en que, qué voy a decir, que lo que voy a decir, es lo más importante, que esto, que lo otro, presta atención, que, no es verdad, no es verdad, no es verdad, el 7% de importancia, es la palabra, la palabra juega, un 7% de importancia, y, ¿sabes quién juega más, el 38%, la tonalidad, como lo decís, ¿no? ¿Y sabes quién juega, aún más, el 55% importancia, en la negociación, en esta discusión, que tenemos, que todos estos estudios, los he hecho, la Universidad de California, lo han visto, es, la posición corporal, este, como la actitud, que tengo, corporal hacia vos, entonces, yo me puedo, yo puedo descubrir, que una persona, quiere hacer negocio, conmigo, así esté, equivocándose, las palabras, así esté, equivocándose, el tono de voz, yo me doy cuenta, por el cuerpo, yo me doy cuenta, como descubrimos, cuando una persona, miente, no lo descubrimos, por las palabras, descubrimos, porque, las repite, descubrimos, porque explica demasiado, descubrimos, por la posición corporal, por la composición corporal, está tratando de irse, está tratando de escaparse, hay un montón, de pequeñas situaciones, que hacen, que tenemos que entender, esta parte, y te felicito, como estás viendo, y acá tenemos más de mil videos, por favor, baja esta hoja, hay una hoja de preparación, está acá, hay una hoja de preparación, bajala, esto te va a ayudar muchísimo, en todas tus negociaciones, tenés que estar, estudiando, tenés que estar analizando, porque, la negociación, es una habilidad, que si, vos no estás en competencia, si vos, no, 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 no te preparas, va a haber alguien, que negocie mejor, va a haber alguien, y si esa persona, no quiere hacer el ganar, ganar con vos, vos vas a hacer, el menú, del almuerzo de él, te voy a dar, dos consejos, extraordinarios, que Chris vos, no da en este libro, para que veamos, y que charlemos, y que tomes en cuenta, este libro, te va a ayudar muchísimo, este libro, trabaja con la parte empatía, vos sabés que el método nuestro, es la empática, historia persuasiva, utilizamos siempre, muchas de las cosas, fueron usadas, de este libro, y del método de Harvard, no es cierto, de la forma, en que nosotros negociamos, pero, vayamos a ver, esos dos puntos, que dice, que van a traerte, muchísimo valor, al momento, de negociar, el primero, no es cierto, es un punto, simple, que es justamente, la parte, de el humor, no, muchas veces, no damos cuenta, pero trabajar, trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte, en una parte, en una situación, en un estado mental, positivo, te va a ayudar, y Chris, hace un montón, véanlo, al video, hace un montón de chistes, y hace esto, lo otro, para que, para que trabajemos, de tratar de, de que la persona, al sentirse, no es cierto, en un, con humor, tranquilo, se siente más inteligente, la persona, tiene la posibilidad, de lograr, mejores acuerdos, al sentirse, más inteligente, en ese, estado positivo, entonces, por ejemplo, si yo me río, y yo me río, y te sonrío, químicamente, hago un hijack, te estoy como, químicamente, estoy tratando, de hacerte reír, ¿no? y eso, y eso, se trasluda, entonces, se traspasa, y tenemos que trabajar, en eso, una de las grandes estrategias, de Chris Boss, es justamente, utilizar esa parte, utilizar, y hacer que el otro, entienda, el otro comprenda, algo que dice él, dice, vos querés que no quieran, algo mejor, ¿no? o sea, vos querés que no quieran, algo mejor, o sea, que ellos no quieran, algo mejor, de lo que le estás dando, ¿no? y muchas veces, es cierto, trabajar en esa parte, trabajar, en tu sonrisa, trabajar, en el humor, trabajar, de forma, de ayudar a la contraparte, que se dé cuenta, de que estás acá, para ayudar, y que conecte, pero pasemos, a este caso, el caso, de, que estuvo negociando, en Haití, en la isla, en Haití, no es cierto, acá está, entonces, él estaba acá, en D.C., en Washington, D.C., estaba acá en Washington, D.C., acá en Estados Unidos, y está negociando, acá había un, un hombre, que era de la isla, pero el hijo, era americano, entonces, lo hacen, hacen kidnapping, kidnapping al hijo, lo secuestran, perdón, lo secuestran al hijo, entonces, en este secuestro, este, lo ponen en el teléfono, a nuestro amigo, Chris Boss, el autor del libro, lo ponen en el teléfono, ¿a qué es? ¿no? y se los recomiendo, es importantísimo, también como a mi libro, Nunca te vas a negociar, los dos libros trabajan muchísimo con empatía, y todo lo nuevo que hay en negociación, para llegarnos mejor con la contraparte, afinarnos en eso, entonces, la historia comienza en que, lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Está en Washington, D.C., la persona está en Haití, y lo llama, y le dice, bueno, y la persona, lo primero que le dice, dice, ¿vos me vas a ayudar? Pero ni siquiera estás acá en Haití, o sea, ¿cómo es el tema? ¿no? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, la persona, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto, primero tratamos de mostrar el currículum vitae, tratamos de mostrar quiénes somos, pero, él te va, él te muestra acá, que no hay que hacer eso, ¿cierto? Que lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a defender, lo que tenemos que hacer, escucha bien esto, lo que tenemos que hacer es, tratar de que, él vea, que vos ves lo que él ve, escucha, que él vea, que vos ves lo que él ve, y te lo voy a ir explicando, porque eso es lo que él lo explica, puedes ver el libro, puedes ver el video, es fantástico, fantástico, yo creo que uno de los mejores videos que hay acá en YouTube, sobre negociación, entonces, ¿cómo hace él eso? ¿cómo hace? ¿le da todo eso? No, no, para nada, lo que, lo que él hace, te voy a mostrar una foto, ¿cierto? no están matando a las víctimas, no están matando a las víctimas de secuestro en estos días, me di cuenta de que es realmente estúpido, porque se matan entre sí en un abrir y cerrar de ojo, pero por la razón que sea, no están matando víctimas ahora, eso le dice el tipo, y sigue, ¿no? Y sigue, escucha esto, y dice, hoy jueves, ¿no es cierto? Y los secuestradores haitianos les encanta la fiesta del sábado por la noche, por eso le dice, o sea, como que, hace la introducción, mira, dice, no están matando, eso es lo único que dice, en vez de ponerse a hablar del currículum de qué es del FBI, de esto y lo otro, él dice, Alberto, este, mira, les gusta la fiesta, y hoy es jueves, así que el sábado a la noche, este, deben estar desesperados para salir, si decís las cosas que yo quiero que digas, y haces las cosas que te pediré que hagas, sacaremos a tu hijo el viernes, por la noche temprano, o el, o nosotros por la noche, o temprano el sábado, fíjense, como, en vez de dar tantas indicaciones, lo que hace, es, espectacularmente dice, mira, dice, le da algo, ¿qué es lo que es eso? ¿le da valor? ¿le da una estrategia? No, para nada, lo que le dice es, de cierta forma, él está diciendo, yo veo, lo que vos estás viendo, le está mostrando, no te mostrando, yo soy de los haitianos, ¿cierto? no matan a la gente, es lo primero, imagínate, captó la atención del padre, ¿cierto? y que, hoy es jueves, seguro que, este, van a querer salir de fiesta el sábado, así que, hagamos lo que tenemos que hacer, decir lo que yo te digo, hacer lo que yo te digo, y lo vamos a sacar a tu hijo el viernes, a la noche, o temprano el sábado, imagínense el cambio, el cambio de mantelidad, en vez de ponerse a hablar, de todos los años del FBI, de todo eso, imagínense el cambio que hizo, ¿no es cierto? en esta persona, para que esta persona, ¿qué es lo que le dijo? que inmediatamente, inmediatamente, agarró y le dijo, y le dijo, dime, ¿qué quieres que haga? y se ríe, ¿no? porque inmediatamente dice, bueno, dime, ¿qué quieres que haga? porque, lo que me acabo de decir, me hace ver, que, vos ves lo que yo veo, ¿no es cierto? y entiende el dolor, que es uno de los puntos críticos, en toda negociación, por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender, la contraparte, entender la necesidad, y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor, cuando uno ve, cuando uno, cuando el otro sabe, que empáticamente, yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negocie, enseguida te vas a poner, y vamos a trabajar juntos, a solucionar el problema, eso es lo que, vos, explica, muy bien, hay muchos autores, muchos expertos de negociación, que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo, porque está, tenemos que irnos, de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar, en esto, ¿no es cierto? en que ambos, busquemos, ¿no es cierto? y que ambos, trabajemos, juntos, para lograr, y bueno, que lo que pasa, este, lo obtiene, lo puede sacar, al hijo, pero, la tercera idea, que es fantástica, ¿no es cierto? que no está en el libro, por eso escuchen bien esto, es, justamente, ¿no es cierto? esa, esa impresión, que tenemos que, vender siempre, y tenemos que decir, que digas que sí, que sí, que sí, que sí, y una de las cosas, que te voy a, este, para mostrarte eso, ¿no es cierto? es que, él estaba, en una presentación, donde, Jack Welch, Jack Welch, es uno de los, CEOs más famosos, de acá, de los Estados Unidos, y, en esa presentación, él, él se acerca, a Jack Welch, y que es lo que, todos hacemos, tratamos de, decirle algo, para que Jack Welch, diga que sí, ¿no es cierto? tratamos de, buscamos, que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí, y ese sí, cuando la persona, lo dice, se siente, atrapada, todos los céntimos, ¿qué haces con tus hijos, cuando tus hijos, te piden algo, lo primero, te tiras a decir que no, pero ese no, es para mantener, el control, ¿no? y, lo explico muy bien, en mi libro, es el no, para mantener, el control, que obviamente, está en el libro de vos, ¿no? de Chris Voss, mantenerse el control, y lo que hizo, lo que hizo él, ¿no es cierto? ¿cómo pedirle, justamente, Jack Welch, a este CEO, ¿cómo pedirle, que él vaya al curso, ¿no? Este, te molestaría pedirte, que venga, no, puedes venir al curso mío, puedes venir a dar, una charla al curso, él dice, fíjese lo que dice, ¿es una idea ridícula, que vengas a hablar, en el curso de negociación, que doy, en tal universidad? O sea, Jack Welch, ¿qué es lo que iba a decir? No, ¿viste? no, ¿por qué? Porque todos decimos que no, vos fíjate como el truco psicológico, que está haciendo ahí, no sé si vos ves el truco, donde normalmente decimos, no, no es una, no es una idea loca, ridícula, este, entonces, diciendo que no, me siento cómodo, dice, bueno, entonces, y el tipo dice, mire, mira hacia arriba, mira a la izquierda, yo estaba como congelado, y él lo cuenta, lo cuenta, Chris Bolls, lo cuenta de que, Jack Welch se quedó así como que, y agarró Jack Welch y dice, mira, dice, te doy acá la cuenta esta de Twitter, de esta persona, de mi asistente, yo creo que para, para el fold vamos a estar por acá, y bueno, para el otoño vamos a estar por acá, y si bueno, este, si estoy por acá, voy y te, y charlo en tu curso, o sea, ¿qué le estás dando a Jack Welch, uno de los mejores CEO del mundo, ¿no? de la General Electric, eso quiere ser la General Electric, espectacular, ¿qué le está dando? le está dando el poder de decir que no, y ese no está en contacto con lo que estamos trabajando, entonces, si ves la fuerza que tiene, de que ese no, ayude a Jack Welch a decir, no, no, no es ridícula la idea, este, déjamelo pensar, sí, bueno, sí, pero él se quedó, porque muchas veces, si yo trato de decirle que sí, ¿verdad? Che, decime que sí, che, ¿puedes venir a hablar? este, y te digo que sí, pero digo, no, no puedo, no, mirá, estoy muy ocupado, qué sé yo, a lo mejor vengo, en el otoño, pero no, estoy muy ocupado, o sea, vos fíjate como, está lo contrario, del hábito que tenemos siempre, entonces, por eso te recomiendo, que si puedes ver el video, no, o mirá este video de nuevo, y hay más videos sobre el no, acá en el canal nuestro, porque hay que ver sobre el no, tenemos que comprender, que erróneamente, de 1970, 1960, buscamos el sí, 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 son técnicas de negociación, son técnicas viejas, hoy en día tenemos que, tener una conversación mucho más honesta, y tenemos que, dejar al otro, dejarlo al otro, que te diga que no, pero que ese no te ayude a vos, veamos otro caso, veamos otro caso, que lo explica, qué fantástico, este caso, es de Ronald Reagan, ustedes saben quién es Ronald Reagan, este, déjenme que se los ponga, acá, porque, vale la pena, este, entender, miren, fíjate lo que hace, Ronald Reagan, estaba ya, al, al, al punto final, de la campaña, no, y, fue la primera vez, que, que, que sale electo, y dice, el próximo martes, irás a votar, no, entonces, se los tira, vos fíjate, está haciendo, está tratando de que, vos veas lo que él ve, no es cierto, y, y él ve lo que vos ves, vos fíjate cómo está haciendo, el próximo martes, se irás a votar, entonces, es verdad, sí, el próximo martes, voy a votar, el próximo martes, tienes una decisión, que toma, uh, sí, es verdad, tengo una decisión que tomar, no sé, tengo que votar, o sea, vos fíjate cómo él, él trabaja en eso, dice, estás mejor, que hace cuatro años, tienes más poder adquisitivo, del que tenías hace cuatro años, te hace esa pregunta, ¿no? Estados Unidos está, en mejor forma, no es cierto, que hace cuatro años, vos fíjate, es lo que, ves, es lo que, necesitas, mirar, vos fíjate, es lo que vos necesitas mirar, porque, porque, él está compitiendo, ¿no es cierto?, con Jimmy Carter, entonces, él quiere que, la gente no lo vote Jimmy Carter, lo vote a él, porque él está diciendo, Jimmy Carter no hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces, votame a mí, y vos fíjate cómo le dice, estás buscando, las dos respuestas, no, estás mejor que, no, tenés más poder adquisitivo, no, Estados Unidos está mejor, no, entonces, busca esos no, ¿para qué? Para poder decirle, tenés esa decisión, que toma, ¿no? Y entonces, vos te das cuenta cómo, tenemos que buscar ese no, y dejar que, haya preguntas, en las cuales la contraparte, nos diga que no, y nos va a ayudar, muchos tienen miedo, que el otro diga que no, que no, entonces, por eso mismo, voy a romper la barrera, no, hay que, hay que, hay que estar más, más cómodo con eso, eso es lo que te va a ayudar, a lograr mejores acuerdos, te voy a dar otro ejemplo, que te va a gustar, pero, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar, si no es Google C, ¿qué es lo que estás buscando? Nos explica, y eso lo explica en el libro, lo explica, explica muy bien, siempre, ustedes me han escuchado, hay acá otros videos sobre, Chris Boss, hay un masterclass, sobre Chris Boss, acá en el canal nuestro, donde puedes ver, todo el libro, todos los detalles del libro, lo que estás buscando, ¿no es cierto?, es que la otra persona diga, ¿no es cierto?, eso es correcto, ¿no es cierto?, that's right, eso es lo que busca, este, este experto del FBI, te está diciendo, que, eso es lo correcto, en vez de que diga, sí, ¿no?, tenemos que buscar, que la persona, se siente tan cómoda, y, dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto, buscá ese, ese es el verdadero sí, porque dice, mirá, el sí, muchos dicen que sí, para decir, sí, 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 perdete Pablo, anda, desaparece, viste, porque te quiero sacar de acá, oh, sí, sí, bueno, después lo veo, chau, ¿no es cierto?, sí, para, oh, sí, bueno, lo vemos, no, ¿por qué?, porque es un sí, para deshacerse, pero cuando digo que no, estoy en control, y yo sé que tengo que explicar por qué no, y ahí es donde él te lleva, pero cuando la otra parte dice, eso es lo correcto, that's right, eso es lo que yo quiero, es cuando la parte engancha, y es cuando lo ganas, entonces por eso, fíjate, en la próxima negociación, en vez de estar persiguiendo ese sí, deja que tu contraparte, diga que no, no, déjalo que diga que no, pero estratégicamente, pone de forma, de que ellos, al decirte que no, te están dando un sí, como, como lo hizo Ronald Reagan, como lo hizo él con Jack Welch, ¿no es cierto?, al decir que no, al sentirse como diciendo que no, te dan la oportunidad de decir, como sea, él dice, ¿no es cierto?, en la empresa de él, nadie dice, tienes un momento para hablar con nosotros, nunca dicen así, en la empresa de él, nunca dicen, y no, es más, vas a ver otro video, yo, muchos de esos comentarios, lo pongo en mi libro, lo explico en mi libro, porque, tienes unos minutos para hablar, este, como que, eso lo que hace es que, vos te pongas defensivo inmediatamente, porque decís que sí, sí, sí tengo, sí, estoy, estoy haciendo nada, este, vos sabés, cuántos, y cuántos unos minutos, y qué va a hacer, y qué me va a decir, y qué esto, pero es distinto que digas, este no es buen, este no es un buen momento para hablar, o decir, no, 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 dale, qué es lo que querés, vos, vos viste, el, es, es una magia química, que va, y que no nos damos cuenta, pero cuando alguien te dice, este, tenés unos minutos para hablar, uy, no, 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 para que tengo que hacer esto, yo veo todas las cosas que tengo que hacer, pero yo te digo, no es un buen, no es un buen momento para hablar, no, bueno, es rápido, bueno, listo, entonces, fíjate el cambio, la posibilidad mía, de decir que no, me ayuda muchísimo, y es la parte empática que hace que está atacando a la otra persona, y le está ayudando a la persona a que esa persona se sienta en control, muchas de estas tácticas y técnicas y estrategias, tenés que hacerlas siempre preparándote bien, por eso te muestro acá, esta hoja la puedes bajar acá, la hoja de preparación es clave en toda negociación, y con esto podés prepararte, Chris lo dice muchas veces, dice, mira, dice, es bueno prepararse, viste, pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación, nunca podés estar totalmente preparado, y estoy totalmente de acuerdo, pero cuando uno entiende, por lo menos las preguntas, por lo menos uno estudie, cómo lo vamos a hacer, vas a obtener mejores resultados, y fundamentalmente, si tenés la posibilidad de negociar, 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 y que cualquier error, lo pague otro, bárbaro, andá y hacelo, pero cuando los errores los pagas vos, o los pagas tu empresa, o los pagas tu familia, y bueno, no es tan divertido cometer errores, por eso te recomiendo, prepárate, prepárate, busca mi libro, nunca temas negociar, ese te va a ayudar, estos dos libros, rompe la barrera del no, y nunca temas negociar, te recomiendo estos dos libros, te van a ayudar mucho, a no solo comprender, cómo lo haces, pero vos fíjate que, en mi libro, yo te pongo esto, yo te armo estos siete pasos, que estos siete pasos, están de la mano, con lo que habla, este negociador del FBI, que primero es comprender el problema, primero es identificar, yo, él siempre dice, lo primero que haces en una negociación, es ir a entender al otro, por eso te lo muestro acá, es ir a comprender al otro, la necesidad del problema, después vamos a planear, vamos a estar trabajando, en las opciones que habla Harvard, la universidad de Harvard habla de opciones, identificar opciones, identificar todas las propuestas, y pedir, porque cuando pedimos, es cuando vamos a obtener ese no, ahí estamos rompiendo, la barrera del no, porque cuando vos pedís, es cuando te vas a comer ese no, y es cuando empezamos a trabajar, y tenemos que pedir de forma estratégica, para que el otro se sienta cómodo, se sienta cómodo, como lo dijo él, como le dijo, es ridículo, pedirte que vengas a hablar, ¿no? Es ridículo pedirte que vengas a hablar, vos querés que yo fracase, ¿no? Vos querés que yo fracase, no, 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 yo no quiero que vos fracases, te voy a ayudar de esta forma, vos viste el secreto que tiene, porque, y el cerrar, siempre estar cerrando, resultados, no arreglo, escribí la victoria, escribí esta victoria, eso es de Willen Uru, que también es uno de los mejores negociadores del mundo, como Chris, yo creo que ellos dos, son indudablemente, en la parte acá, anglosajona, los mejores negociadores, y escribí de su victoria, lo conozco mucho a Willen Uru, es porque nuestros clientes, más de 20 mil clientes, que han pasado por acá, por el instituto de negociación, hemos usado, y es fantástico, fantástico, descubrir esas pequeñas tácticas, y estrategias, que ayudan a que el otro, se sienta mejor, confía en vos, y logres mejor ese acuerdo.